Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Guatemala, porque a su juicio acentúan una visión asistencialista en relación a los discapacitados. Campañas como la Teletón, receptora de fondos públicos, refuerzan un modelo asistencialista contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, dijo el comité en su informe sobre la manera en que Guatemala cumple lo estipulado en este instrumento jurídico internacional. En la audiencia de primera declaración del caso por desfalco en el Registro General de la Propiedad, la exregistradora Anabella de León denunció intimidaciones por parte del personal del sistema penitenciario. La supuesta intimidación habría sucedido en el Centro Carcelario para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18, por personal del SP, que habría interrogado a la exfuncionaria de manera ilegal e inapropiada. Luego de escuchar las quejas, el juzgado sexto ordenó a la directora del Centro Carcelario emita un informe por lo sucedido. En noticias internacionales, unas 1.400 personas fueron desalojadas por un incendio forestal aparentemente intencionado en España, iniciado cerca de la turística localidad de Javia, en la Costa Blanca, pese a que las llamas comenzaban a ser contenidas por los equipos de emergencia. Las fotos y videos colgados en las redes sociales muestran las llamas muy próximas a las viviendas de la zona. Algunas habrían sido totalmente devoradas por el fuego, según la televisora Antena 3. Recuerde ver a las 19 horas lo más importante de este lunes en Prensa Libre Hoy.